¿Es lo mismo un parte de reposo que una baja médica? No, no es lo mismo. El trabajador o trabajadora que disponga de un parte de baja reglamentario estará exento de su obligación de tener que ir a trabajar y se modificará su remuneración vía salario por una prestación económica sustitutiva por incapacidad temporal. Por el contrario, el parte de reposo no se eximirá de nuestra obligación de ir al puesto de trabajo y nos excluirá de una posible sanción por ello, pero no tendremos posibilidad de una compensación económica por estos días.